Álvaro Córdova Doctor Fernando Pío de Córdoba que ha guardado silencio en las últimas horas respecto de la situación de su hermano, quien recordemos que fue capturado en Colombia el 4 de febrero del año 2022 en Medellín, en el barrio Poblado, y que vino dilatando su tema de extradición a través de recursos y demás para hacerle el quite al requerimiento que le hace una corte distrital de los Estados Unidos para el distrito del sur de Nueva York, con datos relacionados por supuesto con el tráfico ilícito de drogas. Y ya se había planteado que esa extradición tenía que producirse antes del 22 de enero y por fin ya hemos visto la boleta que expide el INPEC, donde está reseñado que será a las 7 de la mañana cuando va a ser trasladado en un avión de la DEA a ese país. Por ahora, la senadora del pacto histórico, porque pues ella es de las personas que entró en las listas que Gustavo Petro conformó, ha guardado silencio. Vamos a ver qué reacción resulta más tarde seguramente y obligada, porque pues cómo va a guardar silencio ante este hecho. Muy bien. ¿Usted sabe cuál es la mujer que está más furiosa hoy en Colombia? Se llama Piedad Córdoba, por la extradición a los Estados Unidos de su hermano por drogadicción o narcotráfico. El hermano de Piedad Córdoba salió ayer extraditado a los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en la alianza con el Partido Liberal? ¿Piedad Córdoba tendrá alguna influencia para dañar esas relaciones? No creo que afecte, doctor Fernando, porque recuerde, Piedad Córdoba salió del Partido Liberal y llegó a esa coalición llamada Pacto Histórico, que luego se convirtió en movimiento político, y por Pacto Histórico se hizo elegir senadora parte de la lista que Gustavo Petro confeccionó para llegar al Congreso. Entonces, por eso no creo que los liberales reaccionen a eso. Lo cierto es que ayer, antes de ser extraditado, el hermano de Piedad Córdoba resolvió que a él lo estaban entrampando. Pero que además, todo lo que le estaba pasando era por cuenta de que su hermana es senadora de la República, y le están cobrando eso. También recuerde una cosa, Gustavo Petro, cuando este escándalo estalló del hermano de Piedad Córdoba, le solicitó a Piedad Córdoba que renunciara al Pacto Histórico, al partido o al movimiento político de Gustavo Petro. Y Piedad Córdoba dijo que no, que ella no renunciaba. Muchos se preguntan si es que Gustavo Petro le está cobrando entonces, con esta extradición, que yo no veo por qué sea exprés, el hecho de que ella no quiso renunciar. ¿O sería que si Piedad Córdoba renunciaba al Pacto Histórico, no extraditaban al hermano? No sé. Bueno, en todos casos pues la situación es muy complicada, y Piedad Córdoba no está formalmente en el Partido Liberal, pero tiene muchos amigos en el Partido Liberal, partido en el que militó toda su vida, e hizo toda su carrera política en el Partido Liberal. Finalmente, enviarle un mensaje a mi madre, ya de avanzada, más de 90 años, a mi señora que atraviesa una grave enfermedad, que está en un tratamiento de un cáncer superagresivo, que la ha tenido al borde de la muerte, a mis hermanos, decirles simplemente que los quiero entrañablemente, que los quiero con el alma, que agradezco el acompañamiento que me han hecho en todo este duro trance, en este proceso tan difícil por el que me ha tocado pasar, y especialmente a mi hermana Piedad Córdoba, senadora electa al Pacto Histórico, y quien ha tenido que sufrir la traición de sus supuestos compañeros de bancada, del pacto histórico, quienes solo por luchas de poder y por ambiciones, han olvidado sus propias luchas de la izquierda. Me entristece mucho la situación por la que ella pasa, pues porque prácticamente la exposición mediática a la que me han puesto a mí, producto de un entrampamiento, y que prácticamente lo han articulado de tal forma, que no hay ningún día que me salga yo en medio de comunicación.